Bienvenidos amigos de ZAP a una nueva reseña. Esta reseña más que nada la hice inesperadamente, realmente inesperadamente, porque no pensaba hacerla. No tenía ninguna intención de hacerla, porque es una película que vi únicamente por verla y terminar una saga, una trilogía, que ya venía desde hace mucho tiempo viéndola, desde que salió El Protegido. Pero me gustó tanto y sentí al terminar de verla que era importante hacer esto, que bueno, aquí estoy. Esta es la reseña, por supuesto, de Glass. La película Glass, que es continuación de El Protegido y continuación al mismo tiempo de Fragmentado. A ver, yo sé que estas películas no son pura y estrictamente de cómics y de superhéroes, pero al mismo tiempo sí lo son. Es como algo ambiguo porque no son superhéroes en su totalidad, pero sí el director quiso de alguna manera que nosotros nos demos cuenta que, sobre todo en Protegido y Glass, que sí apuntaba para ese lado. Y sobre todo en esta película, en Glass, es cuando sí, cuando ya termina de mostrar sus verdaderas intenciones y te refriegan por la cara, que sí, que él quiere que esta película sea vista como una de superhéroes. Para los que no vieron El Protegido, para los que no vieron Fragmentado, les recomiendo realmente que la vean. Son dos películas de este director Shyamalan. Sobre todo El Protegido, que es vieja, tiene muchos años ya esta película, es una obra de arte. Es esta película con Bruce Willis, por si no saben cuál es. Es una obra de arte, es una película hermosa, muy bien contada, muy bien filmada, muy bien actuada, con una trama muy buena. Es realmente una película que vale inmensamente la pena ver, te gusten o no te gusten los superhéroes. Tengas la edad que tengas. Y Fragmentado, si bien es una película un poquitito menos tirada al género de superhéroes, menos orientada para ese lado, y mucho más orientada hacia el suspenso y terror, aún así vale la pena porque está muy bien hecha, es muy atrapante, está increíblemente actuada por James McAvoy, y es una película buena, realmente buena incuestionablemente. Y bueno, por fin todo se unió, todas las piezas del rompecabezas se unieron, en esta película Glass, donde prácticamente las tres entidades, los tres personajes principales de estas películas se unen, Bruce Willis y el personaje este de la bestia, por James McAvoy, y el personaje de Cristal, por Samuel L. Jackson. ¿Y qué puedo decir de esta película para hacer una reseña breve, bastante breve? Primero que nada, véanla, porque a todos nosotros que nos gustan los superhéroes, los cómics, creo que también a todos les va a gustar. Y segundo, que la película empezó excelentemente bien, a mí me encantó cómo empezó esta película. Es hermosa, empieza atrapándote, empieza interesante, empieza con muy buena música, muy buenas tomas, y tiene muchas cosas al principio que son realmente muy interesantes y la película empieza ya con bastante acción, bastante potencia, te atrapa desde el inicio, creo que eso es una cuestión bastante buena, bastante acertada que hizo el director. Otra cosa por ahí que quizás fue muy buena para la película fue demostrarte desde un inicio que la confrontación era evidente, no esperó para mostrarte para dónde iba la película, no te mantuvo ridículamente en suspenso. Después, más o menos a la mitad de la película, la cinta sí decae un poco, sí deja de ser, por decirlo de alguna manera, tan, tan épica como venía al principio, tan interesante, decae un poco y tiene varios minutos, quizás unos 15 o 20 minutos, que sí pierde un poco ritmo, sí se pone un pelín aburrida, pero no aburrida a lo largo de querer dejar de verla, no, en ningún momento. Pero sí, es como que te pincha un poquito porque venías con un nivel de adrenalina y te lo baja bastante, pero luego sube y empiezan a pasar cosas muy, muy buenas. Algo malo de esta película, que podría decir, es también que, por ejemplo, toda esta cuestión alrededor de la bestia que había en la película fragmentado, las tomas con muchas sombras, con muy poca... mostrándolo muy misterioso, en esta película se van y eso hace que el personaje pierda algo de magia. O sea, se lo muestra ya muy al aire libre y todas esas cuestiones. El personaje de Bruce Willis me encanta muchísimo, me encantó siempre, pero en esta película me gusta quizás aún más el de Samuel L. Jackson, también este tipo de genio criminal. No quiero tratar de tocar demasiados spoilers porque quiero que la vean, pero me encantó. realmente tiene mucho argumento la película, mucho peso en el argumento. Y algo por ahí que quizás también no es tan bueno es que, si bien la pelea final está buena, o sea, argumentalmente está buena, el lugar donde realizan esta pelea, donde pasa esta pelea final, no es la gran cosa. Podría haber sido bastante mejor. Y también podría decirse que empiezan a querer meterte mucho así ya a la fuerza toda esta cuestión de los cómics y de que todos son superhéroes, etc. Digamos que tiene un fin. Casi, casi el desenlace de la película, o sea, casi ya al final es un poco agridulce, como que no entiendes por qué el director hizo eso, te confunde, te decepciona. Pero acá es donde esta película me voló la cabeza y dije, no, tengo que hacer una reseña de esta película, sí o sí. El final. Esta película no tiene su fuerte, no tiene su acto final, su desenlace épico, no tiene su masiva resolución en la pelea. La pelea de esta película, la pelea final de esta película, no es el punto más fuerte de esta película, no es el desenlace más importante de la película. El desenlace más importante viene digamos que después no explicaré nada, pero digamos que al final final, en los últimos dos o tres minutos de película es cuando todo cobra sentido. Y tu cabeza hace porque de verdad no me lo esperaba. Fue espectacular, fue ingenioso, dio pie para hacer más películas y hizo que todo lo anterior visto en la película, muchas cosas que no tenían sentido, ahora lo tengan. Esto es algo muy clásico de este director que acostumbra a hacer este tipo de cosas y al final recién hacer que todo se explique y se entienda y mantenerte todo el resto de la película dándote pequeñas pistas que no llegan a armar del todo el rompecabezas. Tiene un final realmente digno, pero digno de un gran, gran cómic. No quiero tocar spoilers, pero les diré que únicamente por ese final yo me olvidé de todos los otros errores o cosas no tan perfectas que tuvo la película porque fue magnífico. Es una película donde si bien tiene sus cosas no tan buenas, como por ejemplo el hecho de que el director no es el mejor director dirigiendo acción, no lo es, pero todo ese tipo de problemas que tiene la película uno los llega a olvidar con un final tan espectacular. De verdad. Así que sí, no es una película perfecta, no es una película para que un amante y crítico de cine se deleite, pero sí una película para todos nosotros que somos fanáticos de superhéroes. creo que es más, más que merecida de que la veamos y la disfrutemos. Y bueno amigos, díganme ustedes qué les pareció esta película si la vieron y si no la vieron véanla y comenten acá abajo qué les pareció, están de acuerdo conmigo, les gustó tanto como a mí o no. Nos vemos en un próximo video.